Hola amigos, soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como todas las mañanas trayéndoles lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas y sobre todas las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy en entrevista conmigo estará Luz María Ozuna, ella es la organizadora de la cumbre latinoamericana del café y bueno jueves, jueves 9 de junio del 2016, jueves de motor, estaré platicando con Erika Debit con el lanzamiento del Chevrolet Volt. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Y demos inicio con nuestro recorrido por lo más importante de la actividad de los mercados. La bolsa mexicana de valores cerró este miércoles con números positivos al ganar 0.3%. Las ganancias más importantes fueron para la minera First Majestic Silver con 7.11%, mientras que las pérdidas más relevantes fueron para la empresa Textil y La Sal Mexicana con el 2.88%. En el mercado estadounidense, Wall Street cerró ayer con números positivos y el Dow Jones Industrial Leverage. Su indicador principal rompió la barrera de los 18 mil puntos por primera vez desde abril. Los operadores apostaron por las compras desde los primeros momentos de la jornada, animados por una nueva subida del precio del petróleo. Por su parte, Europa cerró el día de ayer con números negativos debido al desaliento entre los inversionistas tras conocer un deterioro del mercado laboral de Estados Unidos. Caídas en las exportaciones e importaciones de China y un recorte en la previsión del Banco Mundial sobre el crecimiento económico para este año. Y las bolsas en Asia cerraron la jornada del día de hoy con bajas, dirigidas por un deslizamiento de las acciones japonesas, ya que los mercados financieros de Hong Kong y China permanecieron cerrados por el festival de la barca del dragón. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio retrocedió un 0.97%, afectado por la fortaleza del yen. En lo referente a los precios internacionales del crudo, este miércoles el petróleo cerró en su precio más alto en casi un año, impulsado por la caída de las reservas de Estados Unidos y por la persistente inquietud por la producción nigeriana. El barril de Light Sweet Fruit, el mercadoκεco explicó en Europa una sesión consecutiva al ganar $0.87 y cerrar en $51.23 dólares por barril, un precio sin precedentes desde julio pasado. Mientras que el barril Brent, para entrega en agosto ganó $1.07 dólares para llegar a los $52.51 y por tercera sesión consecutiva se mantuvo en sus valores más altos en lo que va del año. De igual manera, la mezcla mexicana de exportación alcanzó su precio más alto en lo que va del año, al subir 85 centavos en comparación con la jornada previa y venderse en 42.37 dólares por barril. Basando en nuestro resumen empresarial, Grupo Financiero Interacciones elevó su estimado de crecimiento económico para México este 2016 de un nivel de 2.1% a 2.5% debido al dinamismo del consumo interno y aseguró que el Producto Interno Bruto potencial de México aumentará a mediano plazo, señaló el economista en jefe de Interacciones Casa de Bolsa, Carlos Fritz. Carlos Morales Paulín asumirá el cargo de presidente ejecutivo y director general de Telefónica México tras la designación de Francisco Gil Díaz como consejero presidente no ejecutivo. Después de casi 10 años como presidente del grupo en el país, Gil Díaz representará a partir del 1 de julio a la empresa ante organismos públicos, autoridades e instituciones de ámbito nacional e internacional. SARE dio a conocer que concluyó su proceso de reestructura con Banorte por 44 millones 36.804 pesos, los cuales deberá pagar en 36 meses con pagos de capital trimestrales. La reestructura, la cual incluye una disminución en la deuda de más de 2 millones 559 mil pesos, le otorga flexibilidad en sus finanzas y se alinea el pago de la misma con la generación de flujos de los desarrollos que sirven de garantía a este crédito. Con una inversión mayor de los 80 millones de dólares para 2019, Bosch México arrancó la producción de la nueva generación de frenos antibloqueo ABS, sistemas de estabilidad electrónico ESP y anunció la fabricación de frenados mecatrónicos. El presidente de Bosch México, René Schlegel, señaló que nuestro país fue seleccionado para la producción de estos sistemas, junto con China y un país europeo, por la demanda en la alta calidad de los procesos de fabricación. La tendencia en el mercado de entretenimiento y medios en México hacia el 2020 es encabezada por el acceso a Internet, que crecerá a una tasa anualizada del 5.5 por ciento, de acuerdo con la consultora internacional PwC. La tendencia en México será seguida por la televisión y video con un crecimiento anual del 4.1 por ciento y la publicidad en televisión con un incremento anual del 4.6 por ciento. El club Manchester United volvió a encabezar este año la lista de fortaleza y valor de marca de los 50 principales equipos de fútbol del mundo realizada por la consultoría Brand Finance, el cual tiene un valor de marca de 1.17 mil millones de dólares. El Manchester United es seguido en el ranking por los clubes Real Madrid y Barcelona en segundo y tercer lugar respectivamente. Amigos, vamos a un corte, pero recuerden que al regresar estará conmigo Luis María Asuna platicándonos de la cumbre latinoamericana del café. Regresamos en dos minutos. La entrevista Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Luz María Osuna, organizadora de la cumbre latinoamericana del café. Luz María, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y por el tiempo para poder presentar la cumbre el día de hoy. Al contrario, encantados de tenerte. Y una cumbre pues relevante justamente en el entorno que estamos viviendo hoy, un entorno difícil para el café mexicano. Se ha visto muy afectado por enfermedades, por temas climáticos con el niño. Cuéntanos un poco cuál es la situación del café hoy en México. Bueno, ahorita actualmente se están tomando ya acciones precisamente público-privadas y aparte el gobierno federal ha tomado una serie de acciones para activar la producción de café en nuestro país. Efectivamente fuimos muy golpeados en estas últimas dos cosechas, bajo nuestra producción considerablemente. Actualmente estamos en el lugar 9, 10 de producción a nivel mundial. Y bueno, la intención es incrementar nuestra producción hasta 7, 8 millones de sacos anuales. Actualmente tenemos una parte en la que el gobierno federal está impulsando a la iniciativa privada para la inversión de crear viveros, semilleros y sembrar plantas, incrementando la producción porque el consumo per cápita también ha crecido muchísimo. Entonces, te puedo decir más o menos que de iniciativa privada tenemos aproximadamente 38 millones de plantas que se van a sembrar en esta cosecha. No tengo el dato exacto de cuántas está sembrando el gobierno federal actualmente, pero sí te puedo decir que se están tomando muchas acciones, tanto por parte de los productores como por parte del gobierno, como por parte de la iniciativa privada. Extraordinario, porque desde la temporada 99-2000 que se logró ahí una cosecha de aproximadamente 6.2 millones de sacos, eso ha venido bajando. El año pasado fueron tan solo 2.4 millones de sacos. Para este año se espera 2.5 millones de sacos. Pero con estos esfuerzos que tú mencionas y lo que se está sembrando ahora que el ciclo en México va de septiembre a octubre del año que viene, esperamos que se pueda ir levantando a ese objetivo que mencionabas tú de 7 millones de sacos anuales, ¿no? Sí, exactamente. También cabe destacar que, bueno, ha sido una serie de factores externos lo que han provocado que esta producción haya bajado no es culpa de una u otra situación en específico. Hemos tenido problemas de cambio climático, hemos tenido problemas de falta de capacitación, transferencia a tecnología, los mismos productores. También tienes un problema en campos de renovación de personal. Los productores ya están muy grandes y los hijos se van fuera de las fincas a estudiar a las capitales y eso también provoca que los cafetales y las fincas se descuiden bastante. Entonces, cuando llega una crisis como una plaga en la cual no estamos preparados, pues acaba con la cosecha de una manera devastadora. Entonces, ahorita, precisamente por eso es tan importante un evento como la cumbre, en donde lo que se maneja es esta transferencia de tecnología, capacitación, experiencias entre países, como otros países que han estado en crisis similares a la nuestra, han logrado superar todo el proceso y incrementar su producción de manera impresionante. Tienes el caso de Brasil, de Brasil, tienes casos de Colombia, tienes caso de Costa Rica también, Honduras con café orgánico, Perú también tiene café orgánico y también pasó por una crisis con un golpe de roya fuerte. Entonces, todos estos técnicos vienen, hablan de sus experiencias, tenemos técnicos mexicanos también y los productores tienen la capacidad y bueno, tienen el acceso para poder tomar toda esta información sin costo alguno y aprender cómo evitar que nos vuelva a suceder una crisis como la que nos pasó. Por supuesto, porque por ejemplo hoy de nuestros principales competidores en la región Colombia y Honduras, que ellos fueron afectados por roya en su momento muy fuertemente, pero hoy ya Colombia está exportando 14 millones de sacos, Honduras 7 millones de sacos, ellos ya sobrellevaron esa crisis y podemos aprender mucho de sus experiencias para replicar aquí el éxito que están teniendo ellos, ¿no? Exactamente. Creo que lo importante es que haya unión. Es un sector, como tú sabes, el café es un commodity, siempre está un poco politizado el asunto y es un sector que de pronto se divide. Entonces, eventos como la cumbre que ha estado ya, esta es la cuarta edición que tenemos, logran unificar al sector completo. Logras tener desde productores primarios que están aprendiendo, tienes industria, industria, te hablo de las marcas transnacionales que manejan todo el café a nivel internacional y nacional. Tienes también hoy la Organización Internacional del Café que tiene sede en Londres y tienes presencia de los institutos de café de Centroamérica y de Sudamérica, así como técnicos mexicanos y ya la parte también comercial, tostadores, baristas y catadores. Entonces, es hermoso poder juntar a toda la cadena en un solo lugar, una vez al año, para que intercambien experiencias, pongan plan de acciones, cómo van a trabajar, qué van a hacer para superar el próximo año, vincular tostadores con productores, fomentar la sustentabilidad con el productor, en fin. Perfecto, Luz María, tenemos que ir a un corte para regresarme, que me gustaría que me platiques un poco más cerca del programa de trabajo que se tiene esperado para la cumbre, donde pues no solo va a ser traer a toda esta gente juntos, sino como dices tú, salir con compromisos y programas para avanzar lo que es la industria cafetalera en nuestro país. Claro que sí. Amigos, estoy platicando con Luz María Osuna, organizadora de la cumbre latinoamericana del café. Vamos a un corte y regresamos en dos minutos. ¿Qué tal amigos? Estoy platicando con Luz María Osuna, organizadora de la cumbre latinoamericana del café. Luz María, el café, una de las bebidas más importantes del mundo, se estima que un tercio de la población toma café y lo tomamos diariamente, a veces más tazas de las que debiéramos, porque se vuelve todo una adicción, pero bueno, parece a veces irrisorio pensar que el café pueda pasar por una crisis, ¿no? Y entonces esto es lo que estamos viendo ahorita, que en el campo mexicano necesitamos fomentar el café y justamente la cumbre viene para eso, para fomentar el que se siga fomentando la agricultura del café y modelos sustentables para el mismo. Exactamente. Aquí la intención es, tú sabes que es un commodity, es el segundo commodity más importante, el café que, después del petróleo, la segunda bebida más importante, después del agua, es lo que más bebemos. Entonces, efectivamente para que el café pueda salir de alguna crisis requiere del apoyo de toda la cadena. Si tú no tienes un fomento de consumo para el producto y no tienes tampoco la capacitación o el proceso para poder tener la calidad y la cantidad de producto que se va a requerir en demanda, pues en el camino te pierdes, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos con la cumbre es dar desde capacitación básica a productores, en control de plagas, manejos, información acerca de fideicomisos, apoyos gubernamentales, nuevas políticas, cafetaleras que se estén dando o acciones que se vayan a tomar con gobiernos y con iniciativas privadas. Además, damos información acerca de fertilizantes, nutrientes, todo lo que tiene que ver con prácticas agrícolas. Ok. Después, se da también capacitación para el emprendimiento, como hacer negocios. Tenemos todo un pabellón de mujeres, es un pabellón que se llama MUCAM, en donde manejamos puras mujeres emprendedoras con café y derivados, porque tienes artesanías, o sea, del café puedes sacar una cantidad de productos impresionantes. Ok. Tenemos también la parte de capacitación para mujeres, mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedores que se enamoren del campo, que se quieran quedar y hacer negocios familiares que le ayuden a su familia a ser sustentable y permanezcan en fincas para tratar de evitar esa migración de jóvenes de las fincas y de las zonas rurales. Dentro del programa también tenemos toda la parte divertida, que es barismo, catación, artelate, tostado, damos este taller, tienes talleres de tostado, y todo este ciclo de capacitaciones es el evento en donde más capacitaciones se dan de diferentes rubros y para diferentes sectores. Ok. Y tenemos toda el área de Expoferia, que está abierta a público general, los invitamos, por favor, que vayan, porque van a enamorarse de lo que es el café, hay que fomentar el consumo del café mexicano, hay que, porque eso motiva también al productor, el productor al ver que va a tener clientes que le van a comprar su café, pues se va a motivar para continuar produciendo y arrancando su campo. Claro. Actualmente hay mucha intención por que México sea otra vez líder en producción mundial de café, y pues esperemos lograrlo, y la cumbre para eso sirve. Extravenario. ¿La cumbre es este mes? 7, 8 y 9 de julio. Perdón, es julio. Es centro Banamex, y pueden visitar www.cumbrelatinamericanadelcafé.com, se pueden ya preregistrar, el acceso es 100% gratuito. Para todo público en general, las capacitaciones y todo, y pueden llevar a los niños, y tenemos un pabellón cultural, y son 10 mil metros cuadrados de exposición, capacitación y aromático. Extravenario. 7, 8 y 9 de julio, centro Banamex. Exactamente. Extravenario. Luz María, muchas gracias por acompañarnos. Que sea todo un éxito la cumbre, y que le den el impulso al café mexicano que se merece. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Al contrario. Amigos, fue Luz María Ozuna, organizadora de la Cumbre Latinoamericana del Café. Vamos a un corte, pero hoy es jueves de motor, y al regresar estará conmigo Erika Debit, gerente de Mercado Tecnia, que nos estará platicando del Chevrolet Volt. Regresamos en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Jueves de Motor, y está conmigo Erika Debit, gerente de Mercado Tecnia de Chevrolet Autos, y nos va a platicar del lanzamiento del Chevrolet Volt aquí en México. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Luis Miguel, buenos días. Buenos días. Oye, pero este lanzamiento viene acompañado de toda una estrategia que comenzó hace dos años, con el programa que ustedes lanzaron para electrificar los automóviles en México. Platícanos un poco. Sí, efectivamente, Chevrolet se dio a la tarea de investigar previamente, del año 2013 al 2015, se tuvo una especie de investigación de mercado vivencial de conducción, que se llamó Experiencia Chevrolet Volt, en donde participaron empleados de General Electric, y manejaron 50 vehículos. Recorrieron más de un millón de kilómetros en México. Más de un millón de kilómetros, exactamente. Y nosotros aprendimos muchísimo de estas experiencias de conducción, de la infraestructura, de mediciones económicas. Y gracias a estos aprendizajes, desarrollamos toda una estrategia para que ahora tengamos la segunda generación de Chevrolet Volt en México, que es un vehículo eléctrico de rango extendido. Ok. Y cuando decimos rango extendido, es que en una sola carga de batería tiene una autonomía de 80 kilómetros, pero si utilizas tanto la batería como el tanque lleno de combustible, llegas a tener un alcance hasta de 650 kilómetros. Impresionante. Mira, te explico cómo funciona. Es una batería de ion litio de 370 volts de última generación, que funciona también con un generador a gasolina, pero es un generador de energía eléctrica. Entonces, la batería de ion litio efectivamente te permite recorrer 80 kilómetros, y cuando entra el generador eléctrico, puedes recorrer hasta 676 kilómetros. ¿676? Sí. Lo cual es muy atractivo en México porque justo, bueno, ahorita estamos viviendo una época en donde los clientes están buscando nuevas opciones, están buscando nuevas alternativas de propulsión, en donde la gente también se preocupa por circular diario, por ejemplo, por el medio ambiente, no contaminas, por el bolsillo, la economía. Nosotros estamos convencidos de que cada vez más va a tener más aceptación y desarrollo toda esta tecnología y de hecho también cada vez una mayor cantidad de clientes nos están preguntando, está siendo muy atractivo este nuevo vehículo. Tenemos un gran compromiso con México en esta estrategia de electrificación. De hecho, es tan reconocido este vehículo, Luis Miguel, que recibió por segunda vez el premio de Green Card of the Year. Así es. Y esto fue en el marco del Autoshow Internacional de Los Ángeles. Ajá. Sí, aparte es un vehículo impresionante porque, digo, tiene 149 caballos de fuerza, tiene una velocidad máxima de 158 kilómetros por hora. 294 libras-pie de torque. Que el torque es muy importante. Eso es equivalente a un motor V8. O sea, es una aceleración impresionante. Y todo el tiempo el vehículo cuenta con una propulsión eléctrica. Pero no nada más este tema de tecnología del motor, ¿no? El corazón de Volt. También ofrece gran tecnología en temas de seguridad. Tenemos alertas de todo tipo, sensores de seguridad. Es un paquete completísimo de seguridad. Es un gadget. Es un gran gadget. Entretenimiento. Entretenimiento. La pantalla táctil de 8 pulgadas. Y tienes también el smartphone integration. Tu teléfono lo proyectas a la pantalla. Tienes acceso a aplicaciones, a llamadas, a mensajes. Perfecto. Todo el tema de seguridad. Tenemos OnStar, que es un sistema único de asistencia. Las 24 horas del día. Y, bueno, en realidad, el diseño también es deportivo. Tiene gran estilo. Lo tiene todo, de verdad. Muy bien. Tus amigos, busquen el Chevrolet Volt. Ya está en las concesionarias en México, Guadalajara y Monterrey. Erika, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Amigos, fue Erika Debit, gerente de Mercado Técnica de Chevrolet Autos. Busquen ya el Volt en los concesionarios en la página web de Chevrolet. Esto fue en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Gracias por acompañarnos. Los espero mañana. Que la pasen bien. Gracias.